¡Gracias! ¿A dónde tienen las hojas? Le vamos a echar una bola de masa. La 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 bola de masa. Daniel. La bola de masa. La bola de masa. Los niños. La bola de masa. Y como cuidamos. La bola de masa. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vayan avanzando, por favor! ¡Gracias! 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 Caminen este, caminen, caminen, caminen. No dejen el hueco este. Eso, caminen, caminen un poquito, caminen. En el plan del jeque, el motor muyели 30, al final. Un gran piano marca, una pelota solamente, caminen, montaña, camiseta, caminerar. Pero son la que Dios вам ha hecho. Se vieneure una pelota cada uno de los esp herpes. Se promuevela la pelota zacouta, se sıranfigura para MISC Запuntано tanto. ¡Gracias! 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 Avance, avance, avance. 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 Avance, avance, por favor. Avance. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ven ese aplauso nuevamente para el niño. Gracias. 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 Con gusto y con gusto y con alegría. Gracias. 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 Vamos a darles, a todos ellos, ese aplauso, caluroso, por este gran acontecimiento. Y ese aplauso, también para el niño, que cumplió, que cumplió, que cumplió, que cumplió con los grandes, que acompañado de sus papás, hoy le entrega, que le entrega, que le entrega, que le entrega a esta mayor de mía, que le entrega a esta mayor de mía, que también merece el reconocimiento de todos nosotros, porque ha cumplido con el mío Jesús. Felicidades, felicidades, y gracias a sus papás, que han cumplido con nosotros, que han cumplido con el niño Jesús. queremos dar un abrazo muy efusivo a todos los que nos han acompañado en esta tarde, en esta noche a todos los de Tlalepantla que hoy están con nosotros a todos los de San Pablo de las Salinas a todos los de Coctitlán a todos los de Quellahualco los recibimos con el corazón los recibimos con cariño sean bienvenidos todos ustedes aquí en este hogar bienvenidos hermanos nuestros, bienvenidos el aplauso para ellos y una diana para todos y cada uno de ellos el joven Arturo Urbán presidente de esta asociación junto con su mesa directiva que lo forman el joven Bertino el señor Bertín y el señor Felipe honesto nos piden que agradezcamos profundamente a todas las senadoras sin su ayuda sin su cooperación creo que no se hubiera podido hacer las fiestas como se hacen tan esplendorosas para todas las senadoras el niño se nos ha de pagar ese desinterés que ponen para andar recaudando para andar trabajando por este niño de las palomitas este niño tan querido este niño tan adorado por nosotros así pues a todas las senadoras se les agradece y pido pido para ellos para ellas una diana por favor a todas las senadoras una diana por su cumplimiento ante el niño Jesús visto tantas luces hemos visto a cada uno porque es una lista muy grande pero para todos ellos también el aplauso y su diana ¿por qué no? esa diana para todos los piropénticos Cortés que pasen por favor las nuevas senadoras que pasen y su aplauso para ellas también aquí está la señora Aurora la señora Irene y hay nuevos socios me piden la mesa directiva para que lo haga y lo hago con todo gusto Jael Urbán García Jesús Hernández Botello Ana Karen Hernández Botello Juan Antonio Flores Hernández Rocío Flores Urbán Vania González Urbán Jesús Omar Flores Brenda Omar Flores Natividad Sánchez Urbán Gustavo Lozano Jessica Granados Rubén Rojas Juan Enrique Silva César Emanuel Silva Juan Juan Gama Estefanía o Estefan Gama y Ivette Peña Rosario Flores Urbán Carlos Genaro Flores Giselle Fernanda Luna Flores Luis Uriel Olivares Flores y David Solano para ellos todos los niños bienvenidos a esta asociación y también pues el aplauso para ellos estos pequeños que ya engrosan esta también la señora Manuela Cedillo va a ser adorado por todos nosotros los que gusten pasar a darle la bienvenida con ese beso de adoración a este niño que fue el primero aquí en Tultepec estesificamos en orden sin empujarse por despacito no llevamos prisa esta es una fiesta para el niño el niño de las palomitas así es de que con calma tranquilos con calma ¡Gracias! 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 ¡No le iba a salir, eh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos!